Muy buenos chavales, atención, noticia de última hora, noticia muy sorprendente, tenemos que hablar del trágico adiós a López Millán, a Hilario López Millán, a los 78 años, la causa es lo extraño, por una deshidratación extrema, en los últimos años Millán vivió, como dice la noticia, en la localidad natal de Elín, en Albacete, junto a su marido, Alberto, con quien lleva más de 45 años de relación, y ha sido Albert Castrillón el que ha dicho esta noticia que ha sorprendido ahora mismo en redes sociales, hace unos pocos minutos, desde aquí, da nuestro pésame a la familia, a los amigos, y supongo que ya explicaremos en el directo que es esto de la deshidratación extrema, qué ha ocurrido, si ha sido que ha estado en un sitio de mucho calor, o ha sido que no ha comido, a saber lo que quieren decir con esto, pero tremendo esta noticia de este periodista, muy popular en España, en época de tómbola y en época de los 90 sobre todo, comentad, opinad, suscribiros, beso enorme, y dejar comentarios a modo de homenaje, de verdad, un beso.